En León y Guanajuato estamos listos para recibir a los visitantes y turistas que disfrutarán el Festival Internacional del Globo 2022, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Como cada año, la vista en el Parque Ecológico Metropolitano de León será increíble, porque ver todas estas figuras en tamaño gigante elevándose por el cielo justo al amanecer es un espectáculo impresionante. Este año hay más de 200 globos aerostáticos de 20 países invitados y además una programación de actividades para que toda la familia lo disfrute. Para empezar, estará el inflado y despegue de globos, que es de las partes más atractivas del festival. Es emocionante ver cómo poco a poco los globos van tomando forma y al elevarse descubrimos que suben hacia el cielo desde los globos más sencillos hasta enormes figuras de personajes famosos. Una vez que termina el despegue, es recomendable ir por algo calientito y rico para desayunar, porque normalmente a la hora del despegue hace mucho frío y es un buen momento para invitar a la familia a la zona gastronómica que se instala alrededor del evento. Si no pueden ir por la mañana, no se preocupen. También en la noche hay unos espectáculos de luz y música con los globos anclados a tierra que se ve increíble. De verdad, no se lo pueden perder. Y como cada año hay conciertos con artistas nacionales e internacionales, en esta ocasión estarán dos de los mejores DJs del mundo, Martin Garrix y Tiesto, además del cantautor de música regional mexicana, Eden Muñoz. También aprovecharemos este espacio para hacerte algunas recomendaciones. 1. Revisa el programa. 2. Lleva contigo el mapa para consultar la ubicación de las diferentes zonas, en especial las del despegue. Y 3. Recuerda que tanto en la mañana como en la noche hace bastante frío. Hay que usar ropa abrigadora y calzado cómodo. Para consultar todo el programa se puede visitar la página www.vivefic.mx y para la compra de boletos en e-ticket. Y a disfrutar del Festival del Globo 2022.